Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. En su programa, Palabra de Iluminación, ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado, José Briceña. Prepárate y punte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa, Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo, exponiendo y presentando las verdades del reino eterno. La verdad verdadera, la verdad absoluta, el parte del pensamiento de Dios que está registrado en el texto sagrado, parte del pensamiento de las tinieblas, que también está registrado en el texto sagrado, como piensa Satanás, como piensan los demonios, como piensan los súbditos, los que trabajan con las tinieblas. Y parte también del pensamiento de los hombres, que en su opinión y en su obstinación, ellos dijeron e hicieron. Y eso también que lo plasmaron en el texto sagrado. Maestro Briceño, desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dara, transmite para el mundo. En el texto sagrado, ya llegamos a los 18 mil, ah, no, perdón, los, a ver, 8 mil, creo. Sí, 8 mil seguidores. En TikTok tenemos 6 mil, en Facebook, y tenemos en YouTube, tenemos 8 mil también. La gente está en busca de la verdad del reino, en busca de la palabra, en busca del texto sagrado. En esta ocasión quiero presentar una verdad de reino, una verdad, pero matademonio, como siempre lo he dicho. Y es en relación a la vida de santidad, que es uno de los llamados que hemos recibido de Dios después de haber aceptado el llamado que nos hizo a la salvación. Inmediatamente Dios nos hace dos llamados, que es el llamado a la fe y el llamado a la santidad. En esta ocasión quiero hablar acerca de lo que es el llamado a la santidad. Los dos mensajes pasados hablamos de la credibilidad, la fuerza, la sustancia y la veracidad que tiene el perdón de Dios. Y demostré, bíblicamente, que cuando estoy en el pecado, aunque esté en el pecado más sucio y más sorrento y más degradante de este mundo, el pecado afecta mi santidad, pero no afecta mi justicia, o la justicia que Dios impartió en mi espíritu. Demostré que cuando estoy en el pecado, caminando en el terreno de diferentes tipos, diferentes terrenos que hay en el área de pecado relacionado a las tinieblas, demostré que el pecado puede afectar mi comunión, puede afectar mi comparte de mi comunicación, y eso lo expliqué bien, vaya al mensaje pasado, pero no afecta mi relación. ¿Cuál es la relación que tengo con el Dios eterno? Que él es mi padre y yo soy su hijo, esa es mi relación, eso no se pierde, jamás, eso está aquí. Y son verdades de raíz. Hubo una persona que me dijo, maestro, no entiendo cómo es que, si estoy haciendo obras de injusticia, es decir, pecando, deliberadamente, haciendo planes y proyectos, cayendo en la inmoralidad sexual, no entiendo cómo es que usted dice que sigo siendo justo delante de Dios, cuando no estoy haciendo obras de justicia. No lo entiendo. Y la verdad es que no es fácil digerir esa verdad. El senedrín, perdón, el clero no le entendió, no le entendió a Martín Utero cuando habló de la justificación por gracia, no le entendió. Así como muchos no entienden a veces las verdades que el ministro del Señor presenta, que fueron iluminadas por el Espíritu Santo de lo que está revelado en el texto sagrado que se escribió por inspiración. Preste mucha atención a este. ¿Podrá un creyente vivir una vida en santidad total y completa, maestro Gariceno? ¿Podrá un creyente hacerlo? Una pregunta que me hacía una persona. Y en su respuesta tengo una respuesta muy clara, muy precisa, muy concisa, ajustado al texto sagrado. Como siempre se los he dicho, póngamelo en la Biblia, maestro, póngamelo en la Biblia y se lo creo. Porque aunque sea el maestro Gariceno el que esté presentando una verdad o está exponiendo su liturgia, si no está en la Biblia no le crea. Yo le agradezco la credibilidad, la confianza, el respeto y la consideración que usted me tiene. Pero si no está en la Biblia no me crea. Así sea el maestro Gariceno, Juan de los Palotes y para usted de contar. El mismo apóstol Pablo dijo, si alguien se levanta predicando otro evangelio, dice Pablo, el tal es un anatema, aún siendo yo, sea un anatema. Mire, escuche bien y preste mucha atención ahora. Yo lo voy a demostrar a usted, se lo voy a demostrar por el texto sagrado que nosotros tenemos como hijos de Dios, como justificados y vivificados. Como ya estamos en el estado, en el terreno de la regeneración, hemos sido regenerados. Hemos sido regenerados de la degeneración que produjo Satanás al hombre en el huerto de Jesús. Nos regeneró, hemos sido regenerados. Volvimos al estado de Adán, tenemos justicia, tenemos vida, somos hijos de Dios. Ya estamos de este lado de la cruz. Le voy a demostrar a usted que tenemos la capacidad total y completa, bíblicamente hablándose, lo voy a demostrar, de vivir una vida por lo menos en un 95% en santidad. No solamente vivirla, sino mantenerla por lo menos en un 95%. Oiga bien. Tome en cuenta que todas las demandas, principio número uno, tome en cuenta que todas las demandas de Dios son hechos cumplidos en él. Imposibles para el hombre. Todas las demandas de Dios, unos son hechos cumplidos en él. Si él te dice que seas santo es porque eres santo. Pero no solamente se queda el principio, ya hay otro principio. Que además de ser hechos cumplidos en él, él te pide que seas santo porque eres santo. También el otro principio se cumple, que es posible para la vida del hombre. O sea, jamás Dios te va a pedir algo que tú no puedas alcanzar. Dios no te pide que seas omnisciente porque no lo vas a poder hacer nunca. No lo vas a lograr nunca. Dios no te pide que seas omnipotente porque no lo vas a lograr nunca. Dios no te pide que seas omnipresente porque no lo vas a lograr nunca. Pero sí te pide que seas santo. La omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia es una virtud de Dios. Es propiedad de Dios, igual que la santidad. Pero él no te pide que seas omnisciente, omnipresente, omnipotente porque él sabe que no lo vas a lograr jamás. Esto es imposible para ti y para mí, imposible para la raza humana, imposible para los ángeles. Pero sí te pide que seas santo. ¡Guau! ¿Por qué? Porque el número uno está acorde a su principio, a su carácter. Es la forma más segura de guardar una vía de comunión y de intimidad con Dios. Y número dos, porque Dios sabe que sí es posible. Que no lo has querido hacer, te lo voy a demostrar. Nunca Dios podrá demandar algo de ti, te lo repito, que no puedas alcanzar. Nunca. Mira, déjame leerte el texto que tengo acá porque esto es un estudio bien desarrollado. Nuestra condición antes de conocer a Cristo, antes de ser regenerado, justificado, vivificado, nos llevaba a tener una relación con Satanás. Óigame, ¿una qué relación con Satanás? Y esta relación estaba representada en el parentesco que teníamos con él. Es decir, en forma relativa, éramos sus hijos. Eso es lo que dice Juan en su primera carta. Vaya búsquelo. Primera carta que el apóstol Juan escribe, el capítulo 3, verso 10. Capítulo 3, verso 10. Búsquelo. Primera de Juan. Juan dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Por tanto, yo tenía una relación con Satanás como hijo. Ya que nosotros estábamos, en nosotros estaba su naturaleza. Que es la muerte eterna. Esa muerte vino producto de su simiente, que es el pecado. Cuando hablamos de la simiente satánica, nos referimos al pecado. Y cuando hablamos de la naturaleza satánica, nos referimos a la muerte. Cuando hablamos de la simiente divina, nos referimos a la justicia. Y cuando hablamos de la naturaleza divina, nos referimos a la vida eterna. Vaya agarrándome. Señores, el estado de pecado estaba en nosotros. Satanás colocó su semilla y colocó su naturaleza. Esto nos demuestra que dicha razón eran las que nos hacían y mantenían esclavos del pecado. Oído, oído, aunque, aunque se conocen de personas que con todo y que tenían la simiente satánica, el pecado, y la naturaleza satánica, la muerte, eran gentes de glamour, de excelencia, de estética, de belleza, de moral, de lealtad. Tenían un comportamiento cívico, como usted no tiene una idea, porque la fuerza de voluntad es tan, tan, tan en el hombre, que cuando tú tomas una decisión, aunque la simiente de pecado esté en ti, la naturaleza de pecado, de Satanás esté en ti, tú tomas una decisión de no hacer el mal y no lo haces, ni Satanás te puede obligar, aún estando caído en Adán. Y es esto. ¿Cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora? Si estando caído en Adán, porque en ti estaba la simiente satánica, que es el pecado, estaba la naturaleza satánica, que es la muerte, pero tú tomas una decisión de vivir una vida en lealtad, en la moral, en la ética, en la responsabilidad, en el glamour, en la excelencia, en la estética, apartado de toda mala obra, tú tomas una decisión, lo logras, aún con todo y que te has caído en Adán. ¿Cuánto más ahora que no? Estamos caídos. Oye bien. Ahora, si nuestra condición es ahora totalmente diferente, porque somos hijos de Dios, tenemos su justicia, que es la simiente divina, y tenemos la vida eterna, que es la naturaleza divina, mi pregunta es, ¿qué es entonces lo que nos conduce a nosotros a vivir en el pecado? ¿Qué es? Te lo vuelvo a decir porque creo que esta verdad tiene fuerzas. Te lo vuelvo a decir porque creo que esta verdad tiene fuerzas. que se conoce y que está en la Biblia. Nicodemo era uno, José de Arimatea era otro. Y para usted de contar, de gentes que vivieron una vida y caminaron en obras de justicia, sin ser justificados. Caminaron en obras de justicia, sin ser justificados. Con todo y que en ellos estaba la naturaleza satánica, que es la muerte, la simiente satánica, que es el pecado. Ellos tomaron una decisión, tuvieron en caratén, que es la palabra que se escribe en el griego para decir dominio propio. Tomaron dominio propio y decidieron no pecar, no transgredir los principios de la ley, del reino eterno, de la ley, los mandamientos de Dios. Decidieron no más hacerlo. Job fue uno. Justo, recto, temeroso Dios y apartado del mar. Justo, recto, temeroso Dios y apartado del mar. Job fue uno. Abraham fue otro. Y para usted de contar. Ahora, en ellos estaba la simiente satánica, sí, el pecado. Estaba la naturaleza satánica, sí, la muerte. Pero la fuerza de voluntad es tan determinante que aún puede, puede ir más allá de llevarte a vivir una vida de justicia con todo y que en ti está la simiente satánica y la naturaleza satánica. Te lleva. Y eso es hablando caídos en Adán antes de la cruz. ¿Qué pasa después de la cruz? Si ellos lo lograron sin ser hijos de Dios, no tenían justicia, no tenían vida. La simiente del pecado estaba en ellos. El pecado estaba en ellos como simiente satánica y la naturaleza y la muerte estaban en ellos como naturaleza satánica y decidieron no pecar. ¿Por qué nosotros no hemos podido hacerlo todavía? Y digo nosotros porque me voy a incluir. No quiero que usted me vea a mí. ¡Wow! Ahora, desde el punto de vista bíblico. Póngamelo en la Biblia. Póngamelo en la Biblia. Desde el punto de vista bíblico podemos demostrar que Dios nos ha dado recursos para resistir la tentación que nos conduce al pecado. Para lograr una vida de santidad total o por lo menos en un 95%. A menudo existen una serie de excusas que este servidor que está acá al frente a usted las daba hasta que fui confrontado por el Eterno. Fui confrontado por el Teantropos, el Dios Hombre, mi hermano Jesús que está sentado a la letra del Padre por la persona del Espíritu en lo que está escrito en el texto sagrado. Y me di cuenta que dichas excusas se caen, se caen, porque yo camine en ellas. No me venga usted, como dice, no le eche cuentos al que conoce historia. No le eche cuentos al que conoce historia. Preste atención. Existen una serie de excusas que dan las personas que caen en pecado y que por dichas excusas quieren callar la voz de la conciencia y se abstienen de luchar en contra de las prácticas del pecado. Excusas. Hasta las voy a dar. Yo sé que usted se va a identificar mucho con el Maestro Griseño. Guau, Maestro, qué verdad. Qué verdad del reino hay ahí. Hubo un salmista que me reservo su nombre. Ahorita es un hombre brillante en la adoración. Tiene unos niveles muy altos. Me reservo su nombre. Él cometió un acto de fornicación. Cayó en el terreno de la inmoralidad sexual en un área. En la conversación que yo sostuve con él que esto es una pastoral. Esto es lo que se conoce como una pastoral. El sentarte, hacer unas entrevistas para después tener una análisis de acuerdo a las respuestas que te den. Y de ahí pues tener una diagnosis del asunto y poder tener una respuesta. Sostuve en la conversación con él. En relación a la causa por la cual él cayó en ese estado de pecado. Yo le pregunté ¿cuáles fueron las causas que te llevaron a ejecutar y caer y aceptar esa oferta que sean las tinieblas o las circunstancias que te presentaron? Él me dio una respuesta que ya te dije son las que yo daba. Pero es que cuando él me las da ya yo conozco esto. No le eches cuenta al que sabe historia. Yo supe cómo responderme porque el Espíritu Santo me derrumbó todas esas excusas me las derrumbó y me desarmó y me hizo entender que nada de eso que le presento o le presenté tiene razón. No es bíblico, no es escritural. Él dio una respuesta compuesta por cuatro elementos cuatro. Que a menudo todo el mundo da esas excusas. Le pregunté ¿por qué pecaste? ¿Qué te contuvo a ser tan frágil y tan fácil a esa tentación? A la seducción que Satanás te presentó, la oferta que te dio en la tentación y la tomaste y caíste. ¿Qué te llevó a eso? Me dijo ódame número uno somos pecadores. Número dos somos humanos. Número tres no pude con la tentación y número cuatro sentí que Dios me dejó solo. Repito número uno somos pecadores. Número dos somos humanos. Número tres no pude con la tentación y número cuatro sentí que Dios me dejó solo. Cuando él me fue dando cada una de ellas yo se la fui derrumbando por lo que está escrito en el texto sagrado. lo desarmé inclinó su rostro y me dijo maestro entonces ¿por qué lo hice? Y le di respuesta ¿por qué lo hizo? ¿Qué será que yo lo daré a usted? Primero cuando él me dijo somos pecadores presta atención a esto oiga en ninguna parte usted no lo va a conseguir en la Biblia en ninguna parte aparece aparece la afirmación de que un hijo de Dios regenerados porque es hijo de Dios ya fue regenerado porque obtuvo la justicia y la vida el Espíritu Santo imparte justicia imparte vida aceptó el plan de salvación el Espíritu Santo imparte justicia imparte vida es regenerado es hijo de Dios en ninguna parte dice que un ser humano en la condición que tiene con Dios o la relación que tiene con Dios que Dios es su padre que Dios y que él es su hijo es un pecador en ninguna parte la Biblia dice eso la Biblia no dice que los hijos de Dios son pecadores lo que sí dice la Biblia y la posición que nos da nosotros la Biblia es que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús eso es lo que dice el texto dice al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él oiga fuésemos hechos justicia de Dios en él o sea que la posición que nos da la Biblia es la de justo no de pecadores pecadores son aquellos que no han nacido de nuevo esos son los pecadores los que no han nacido de nuevo nosotros no somos pecadores nosotros pecamos que son dos cosas diferentes pecamos que son dos cosas diferentes dos cosas totalmente diferentes Pablo dijo usted búsquelo en Romanos el capítulo 6 verso 14 capítulo 6 verso 14 que el pecado como estado no se enseñoreará más de nosotros Pablo dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús no me diga maestro porque la iglesia los que no vienen conforme a la carne son conforme al espíritu eso fue añadido eso no está en el texto original dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y sigue porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha me ha librado de la ley del pecado de la muerte así es el texto claro usted va a la casillera de Reines y dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no viven conforme a la carne sino conforme al espíritu eso no está eso no está el texto dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte por eso no hay ninguna condenación así que dice el texto búsquelo búsquese el interlineal griego de Francisco la cueva búsquese la versión textual entonces se va a dar cuenta que no va a aparecer ese párrafo porque eso fue añadido de modo que la condición que Dios y la posición que me da las escrituras a mí y la que me da Dios a mí que está descartado está en el texto al lado es de justo por eso es que si estoy en el pecado más sucio y más horrendo de este universo yo sigo siendo justo delante de Dios yo no soy un pecador yo soy justo y peco que son dos cosas diferentes entonces debemos estar bien claro en este principio principio de reino aquellos cuya condición es pecadora que tienen la simiente del pecado en su espíritu porque no han sido regenerados no pecan viven en el pecado y se deleitan de él pero aquellos que estamos en la condición de justo que hemos sido regenerados el pecar no nos hace pecadores es decir los únicos que se ensucian una verdad paralela son aquellos que están limpios ya que los sucios siempre están sucios esto es una verdad absoluta que la registra el apóstol Juan en su epístola vamos a analizar que dice Juan primera de Juan capítulo 2 verso 1 póngamelo en la Biblia cito hijitos míos estas cosas os escribo para que no peguéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo dice hijitos míos estas cosas os escribo para que no peguéis y si alguno hubiere pecado no dice si alguno es un pecador no sea así y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo primera de Juan capítulo 1 verso 10 dice cito primera de Juan 1 10 dice si decimos que no hemos pecado no dice si decimos que no somos pecadores si decimos que no hemos pecado le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros entonces uno no me venga usted a decir que usted peca porque es un pecador no usted no es un pecador usted es la justicia de Dios en Cristo Jesús se lo vuelvo a repetir si si antes de la cruz hubo hombres que caminaron en obra de justicia sin ser justificados y vivificados que la simiente del pecado estaba en ellos y la naturaleza satánica estaba en ellos que era la muerte que eran pecadores lograron vivir una vida en las obras de justicia cuanto más nosotros estamos capacitados para hacerlo porque no lo hemos logrado maestro quédese quieto que se lo voy a decir si no es en esta parte es en la segunda que viene pero se lo voy a decir presta atención que el maestro no está jugando el evangelio ni estoy jugando a la escuelita no estoy jugando a la escuelita por eso es que yo no quiero alumnos yo quiero son discípulos que se sienten al frente a aprender al formar un carácter y hacer de lo que le estoy enseñando un estilo de vida segunda causa por la cual cometí el pecado me dijo el joven y yo también lo decía maestro somos humanos somos humanos maestro bueno en cuanto a nuestra condición humana presta atención a la respuesta vamos a ver lo que registra la carta a los hebreos el capítulo 4 verso 15 vaya hebreos 4 15 usted se va a dar cuenta que en este pasaje podemos observar que Jesús siendo tan humano como nosotros resistió toda tentación y fue hallado sin pecado usted me dice maestro hoy nos va a comparar usted con Jesús oiga que usted me está diciendo ya usted está de este lado de la cruz usted tiene justicia usted tiene vida usted no usted no está caído en Adán en usted no está la simiente satánica el pecado y la naturaleza satánica en la muerte usted está de este lado de la cruz ya usted es semejante a Jesús preste atención oído oído él es el primogénito entre muchos Jesús no era un hombre caído igual que Adán es el postre de Adán semejante al primero podía Jesús pecar si sino para que el diablo lo va a tentar si Jesús está exento de la tentación entonces es una burla de parte de Dios el que lo haya llevado al desierto para ser tentado por el diablo el espíritu lleva a Jesús al desierto es para ser tentado no para ayunar para ser tentado pero Jesús está exento al pecado entonces para que Dios llevó a Jesús por el espíritu del desierto para ser tentado es una burla el primero que se va a quejar ante la presencia del padre es el diablo y se lo va a decir me estás enviando a un hombre inmune a la tentación él no puede pecar él no puede caer yo le digo no si tiene todas él tiene todas la de elegir entre el bien y el mal tiene su propia voluntad él tiene sus propias decisiones él también oído 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 que esto esto va a patear mucho va a golpear a mucho él también tiene sus concupiscencias sus qué sus concupiscencias de que usted está hablando de Jesús maestro sí porque es que el problema que el término concupiscencia solamente se lo adjudicaron a lo malo pero no a lo bueno y la Biblia dice que hay concupiscencias malas y hay concupiscencias buenas que la traducción solamente le adjudicaron a concupiscencia lo malo y ese es problema de la traducción pero cuando usted va a la Biblia utiliza y lo lee tal como se escribió en el texto original la Biblia demuestra que Jesús tuvo concupiscencias buenas buenas cuando Jesús fue a tomar la cena con sus discípulos y dijo cuánto he deseado de comer con vosotros este pan porque no lo volveré a comer hasta que esté con vosotros en el reino de mi padre la palabra deseado allí que se utilizó en el texto que Jesús la expresó es la palabra concupiscencia o sea Jesús dijo cuántas concupiscencias tengo de comer con usted este pan porque Jesús había concupiscencias deseos desenfrenados pero buenos no malos buenos no malos entonces Jesús podía darle lugar a las concupiscencias malas para ceder a la tentación y aceptar la oferta satana si podía pero no lo hizo y si él no lo hizo yo también tengo fuerzas y tomo decisiones para no hacerlo él me dio ejemplo dice el texto sagrado cito porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza igual pero sin pecar Jesús fue tentado igual que nosotros pero no pecó la diferencia es que no pecó yo lo puedo hacer también puedo mantenerme en santidad para Dios ahora no podemos aferrarnos a nuestra condición humana como una excusa para pecar y no luchar en contra del pecado señores la mayor evidencia y el mejor ejemplo que tenemos para resistir la tentación en nuestra condición humana es precisamente la que nos dio Jesús al resistir la tentación estando en nuestra misma condición porque al que el diablo tentó en el huerto de él fue un hombre de carne y hueso que podía fallar pero no falló no se halló pecado en él es el que antropos el dios hombre el postre de Adán usted está viendo eso a un hombre de carne y hueso porque porque fue un hombre de carne y hueso al que el diablo tentó en el huerto de Edén y el cual venció tenía que ser un hombre de carne y hueso en la misma calidad de Edén que venciera el diablo y resistiera la tentación entonces decir que el pecado tiene poder sobre nosotros por nuestra condición humana aún después de estar regenerado es atribuirle más poder al pecado que a la capacidad en la cual fuimos creados para que nos enseñoremos de todas las cosas incluyendo el pecado incluyendo el pecado señores si entendemos esto podemos decir entonces que la debilidad para pecar no está en la condición humana la debilidad para pecar no está en la condición humana donde maestro querés allí querés allí se lo voy a se lo voy a demostrar o usted vive en santidad o usted acepta el llamado que Dios le hizo a la santidad o usted siempre será una persona inútil para Dios en el reino jamás usted será ascendido ni promovido por Dios nunca Dios podrá cumplir en usted su propósito eterno porque esto que le está presentando en el método del diseño es serio muy serio la otra prueba contundente en relación a que que no es mi condición humana lo que me lleva a pecar es que Satanás y las criaturas celestiales las huestas angelicales que parte de ella cayeron que pecaron no tenían condición humana en ninguna manera no tenían condición humana igual pecaron o sea que tenemos seres celestiales que sin ser humanos sin ser humanos pecaron ¿cuál es el problema? Tercer excusa que daba el maestro del diseño y que me dio este joven y que muchos dan maestro no pude con la tentación señor no pudiste con la tentación eso decía yo esa fue una excusa que yo daba pero pero Jesús habló conmigo el padre habló conmigo por el espíritu yo te voy a demostrar que yo te capacité a ti para que tú puedas resistir todas las tentaciones que vienen a ti tú tienes la capacidad y tienes mi ayuda una de las cosas que he aprendido es que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo por el espíritu Dios lo llevó y no le puso límites a Satanás no le puso límites en relación a la tentación Dios puso límites a Satanás le puso límites en relación a la tentación presta atención a esto no es que no no es que no que no pude es que no quise es que no quiero porque de que puedes puedes te lo demuestro póngamelo en la Biblia vamos si usted analiza la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los corintios el capítulo 10 verso 13 primera carta a los corintios capítulo 10 verso 13 dice que Dios oído no dejará no dejará que tú ni yo ni lo que me están escuchando sean tentados más de lo que puedas resistir maestro esto indica esto indica que es que si mil tentaciones vienen a mí a diario de parte de las tinieblas mil tú y yo podemos resistir mil tú y yo podemos resistir Satanás como tentador tiene límites en la tentación él no te puede tentar más de lo que tú puedas resistir Dios le dice hasta allí por eso es que la tentación se da en niveles jamás y nunca Satanás va a tentar a un nuevo convertido una persona que no tenga una no ha sido santificado en el alma en estrenado no conoce el texto sagrado Dios no ha logrado hacer un cambio de mente una metanoía en él jamás la tentación para él va a ser igual que para mí son niveles porque Dios se va a encargar de ellos quiere decir que la tentación que viene a ti en tu nivel y la tentación que viene a mí en el nivel en el que estoy tú y yo la podemos resistir porque Dios se va a encargar de que Satanás no te siente más de lo que puedas resistir si eso es lo que dice el texto sagrado póngamelo en la Biblia 1 Corintios el capítulo 10 verso 13 no os ha sobrevenido cito no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana no es mi condición humana la que me lleva a pecar porque no sé no excede ni sobrepasa mi humanidad dice pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir oído oído primera protección de Dios Satanás le pone límite como le puso límite de con Job en relación a su vida no te meta con su vida entonces dice el texto si nos quedará también juntamente con la tentación una salida para que podáis soportar y salir ileso de o sea uno Satanás no deja que Satanás te tiente más de lo que puedas resistir número uno y número dos juntamente cuando la tentación viene Dios te da la salida entonces no me vengas a decir que pecaste porque no pudiste es que no quisiste y te doy razones por cual no quisiste más adelante te la voy a dar ¿ok? cuarto excusa que da la gente y que di yo el maestro de señas que usted también ha dado eso se le tiene que acabar se acabó el pan de piquito Dios no tiene panaderías Dios tiene un reino pero la verdad es el reino que usted tiene que escuchar y sentarse en el espejo y le dice espérate me han demostrado por la Biblia que yo puedo porque lo hago cuarto principio Dios yo me sentí como solo maestro abandonado sentí que Dios no estaba conmigo en el momento o sea que Dios te dejó solo una tentación hizo contigo lo que hizo con Jesús no podía hacerlo a Jesús lo dejó solo Adán estaba solo porque tenían capacidad tenían justicia y tenían vida pero con todo y que tú y yo tenemos justicia y vida no nos ha dejado solo presta atención se analiza la primera carta a los corintios el capítulo 10 y el verso 13 el apóstol Pablo es muy claro en el asunto al decir que Dios nos da la salida en el mismo momento que estamos siendo tentados por Satanás en este caso tenemos el auxilio y los recursos de Dios para salir ileso de la tentación Satanás no es un ser supremo oído Satanás no es un ser supremo o soberano para obligarme a hacer cosas que yo no quiero hacer ni siquiera Dios lo hace Dios respeta mi libre albedrío Dios trata conmigo Dios me persuade me convence y me lleva y trabaja hasta lograr el objetivo Satanás tampoco lo puede hacer Satanás no lo puede hacer Satanás no tiene potestad para obligarme a hacer las cosas no tiene ya te lo dije si gente en el antiguo testamento con la simiente satánica el pecado y la naturaleza satánica la muerte caminaron en obra de justicia y te di ejemplo como Job como Lord como Abraham como David que dice que era un hombre conforme al corazón de Dios antes y de pecar después lo dijo antes y después que pecó lo dijo si lo lograron ellos porque decidieron caminar en obra de justicia porque la fuerza de la voluntad el dominio propio supera la fuerza del pecado si lo lograron porque nosotros no que ya estamos declarados la cruz señores de modo que Satanás solo tiene permiso para presentar la oferta de nosotros depende si la tomamos o la dejamos porque digo la oferta porque digo la oferta porque todo lo que Satanás te presenta en la tentación no te va a dejar de llamar la atención te va a llamar la atención es una oferta si lo que Satanás te presenta no te llama la atención entonces no es tentación si lo que Satanás te presenta no te llama la atención entonces no es tentación Satanás a mí no me tienta con los hombres porque a mí los hombres no me gustan me tientas con las mujeres ¿ya? así así entonces por eso tengo mucho cuidado de no ser galante con la mujer ajena soy amable soy cortés soy cordial pero yo soy galante con la mujer que tengo en casa porque si pienso ser galante con la mujer fuera de mi casa estoy sembrando una semilla en mi alma para cuando Satanás me tiente me llame la atención y ceda la tentación usted me está escuchando señores todo lo que Satanás le presentó a Jesús le llamó la atención si no no es tentación pero Jesús tuvo un pensamiento más allá de todo lo que Jesús dijo si este animal me está ofreciendo los reinos ¿cómo será lo que mi padre tiene para mí? tuvo sentido de conveniencia Jesús pensó por eso es que todas las ofertas que Satanás te presenta en la tentación solo están midiendo el nivel de gloria a la que mi padre a la que nuestro padre te quiere llevar todas las ofertas que Satanás te presenta en la tentación están midiendo el nivel de gloria a la que Satanás nos quiere llevar cuando Satanás le presenta a Jesús los reinos Jesús dijo ¿cómo será lo que mi padre le tiene para mí? mira donde está ahorita sentado a la diestra el padre con todo poder con todo dominio con toda autoridad y con todo señorío Satanás todas las manzanas que ofrecen tienen el gusano por dentro Satanás te da mucho te da poco y te lo quita todo Satanás te ofrece mucho te ofrece mucho te da poco y te lo quita todo te deja pelando son desgraciados eso al final te pasa factura ok entonces todas estas observaciones que acabo de presentar indican que la condición de un creyente sumergido en el pecado de un hijo de Dios sumergido en el pecado se da por falta de formación en el alma una de las causas es esa que es un incidente progresivo y en la mayoría de los casos paulatino que dichos incidentes tienen que ver esta es esta es una de las causas con la cual usted cede la tentación cedemos a la tentación pero más adelante voy a dar otras no ha habido una renovación de la mente no hay un quebalantamiento de la voluntad y no hay una canalización de las emociones pero en nuestro próximo estudio le voy a a usted dar razones contundentes el por qué usted no ha tomado seriedad en el asunto porque usted no tiene el respeto por lo sagrado porque usted no ha tomado una decisión de atender y entender entender y atender el llamado que Jesús y que el Dios Padre y el Espíritu Santo el Dios Eterno nos ha hecho en relación a la vida de santidad es porque no lo hemos hecho nuestro próximo estudio lo vamos a hacer esta es nuestra primera parte en nuestra primera parte de lo que es el lograr caminar en una santidad absoluta completa que si se puede si se puede le voy a en nuestro estudio pasado le voy a hablar de los cinco terrenos que a menudo el hombre visita y cae en el área de de sus concupiscencias le voy a explicar ok nuestro próximo estudio se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad no se gante uno ora mucho por mí no dejes de orar mucho bastante el maestro Briceño necesita de su oración creo en el poder que desata la oración creo en la intervención de Dios cuando usted intercede por mí que varando principios del reino y usted intercede por mí Dios cubre por la intercesión suya porque por mí que durante un principio voy a tener consecuencias pero Dios interviene por la intersección suya agradezco por favor su intersección interceda por mis hijos por mi esposa por mi hogar por todos mi madre todos mis hermanos en Venezuela todos dos por favor comparte este mensaje no te quedes con el mensaje busca nuevos suscriptores para que se suscriban al canal de youtube al canal de tiktok a la página de facebook busca nuevos suscriptores vamos a a extender la tierra del conocimiento de Dios tercero agradezco que me puedas enviar una ofrenda con honores te lo agradecemos no es posible o no puede ser es un descaro de que hayan gente que estén siendo bendecidas a través de este mensaje de este ministerio de este canal este instrumento el maestro de tu diseño están siendo bendecidos y no te aportan una ofrenda para el ministerio Pablo dijo no es así Pablo dijo se copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra no le pongas a gozar algo el que trilla Pablo dijo que el que predique el evangelio viva del evangelio no dice que sea vividor del evangelio no viva del evangelio conviértete en un agente generador de los bienes del reino eterno conviértete en ser socio de este ministerio un socio inversionista maestro yo no tengo el conocimiento que usted tiene no estudio la vida como usted la estudia no le dedico tiempo al ministerio pero sus enseñanzas me están haciendo de bendición quiero aportar una ofrenda para usted como lo hago como lo hago si lo puedes hacer por el sistema seller mi número telefónico es el usuario 7 8 6 6 0 4 3 3 5 2 con el más 1 por delante más 1 7 8 6 6 0 4 3 3 5 2 exporta una ofrenda también hay otros medios por los cuales si no estás acá en los Estados Unidos o no lo puedes hacer por el sistema seller también lo puedes hacer por Paypal Paypal mi usuario es mi correo jose n 7 7 briseno a 7 7 briseno con c briseno a 7 7 arroba gmail punto com repito jose n 7 7 briseno a 7 7 arroba gmail punto com ese es el usuario de Paypal a nombre de jose briseno no pongan briseño porque internet no tiene ñ el sistema americano no usa las ñ tanto para el seller el seller o el Paypal pongan jose briseno y se lo agradeceré con todos los honores enviaron una ofrenda agradezco quien la envió no quiero hablar de la cantidad pero enviaron una ofrenda ayer muy agradecido quien hizo el envío lo requerimos y le damos un buen uso a tu dinero los que están fuera de los Estados Unidos que no tienen Paypal y no tienen web pueden escribirme por whatsapp a mi teléfono a mi número ya lo dije más uno siete ocho seis seis cero cuatro tres tres cinco dos para preguntarme cómo hacemos el aporte y les estaré dando información ahora sí me despido hasta nuestra próxima oportunidad bendiciones 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 el doctor y maestro del texto sagrado José Briseño se despide hasta una nueva intervención en su programa palabra de iluminación el cual está bajo la cobertura del ministerio internacional Jesús Soberano Señor para la comunicación escríbenos al correo electrónico jesussoberanocenor arroba gmail punto com o comunícate al whatsapp más uno siete ocho seis seis cero cuatro tres tres cinco dos te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa palabra de iluminación bendiciones 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 bendiciones